Música Abrimos sección de entrevista y lo hacemos como lo anunciábamos al principio de este Info Alacantí con la erodiputada por el Partido Popular, Eva Ortiz, muy buenas noches, bienvenida a Info Alacantí Muy buenas noches, muchas gracias Bueno, tenemos el lujo de tenerle aquí con nosotros, me gustaría, que es lo que nos importa a todos los alicantinos, vamos a quedarnos aquí ¿Cómo se ve desde Europa Alicante, la provincia de Alicante, que es lo que más nos acontece aquí cercano? Bueno, Alicante tiene un potencial muy importante en la Unión Europea, una ubicación territorial fundamental y estratégica en el Mediterráneo y con estas temperaturas que nos acompañan, un valor turístico inigualable y es una característica que tiene toda la comunidad valenciana, pero especialmente la provincia de Alicante Se podría decir entonces que es una imagen bastante positiva, ¿no?, la que tienen Muy positiva, de hecho hay compañeros que pasan aquí el verano ¿Qué puntos fuertes, aparte de la climatología de la que estábamos hablando y la situación estratégica, tiene también la comunidad y sobre todo la provincia que es donde estamos ahora mismo? Bueno, su sector agrícola, el aumento de las exportaciones también principalmente a partir de esta provincia y en toda la comunidad el potencial y el carácter emprendedor también de las personas, de los alicantinos, de las personas que vivimos en la comunidad valenciana y también ese carácter luchador que siempre nos ha caracterizado y que siempre hemos salido de los malos momentos y las malas situaciones por nuestro ímpetu y nuestro empuje El carácter emprendedor, Eva, es precisamente lo que destaca siempre el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ¿verdad? Sí, la comunidad valenciana en la Unión Europea es respetada porque además se sabe que junto con el corredor mediterráneo con nuestra agricultura que está consiguiendo atraer personas que han sido desempleadas en otros sectores con la innovación, con el turismo, con las inversiones extranjeras, es fundamental para España Precisamente hablábamos de empleo, de la mala situación que hay, la comunidad valenciana ha cerrado el último mes del año con muy buenos datos con respecto a otros meses del mismo 2012 Sí, la comunidad valenciana lleva varios meses recogiendo los frutos de un trabajo muy duro y unas inversiones que son menores que en otros momentos pero que son mucho más eficientes está subiendo el tema del empleo sin perder de vista que los datos son muy importantes y cada una de esas personas arrastran un problema y una situación familiar complicada Se está luchando por conseguir salir de este túnel oscuro en el que estamos metidos ya desde hace varios años, ¿verdad? Sí, es fundamental y así lo estamos viendo por parte del presidente y de todo el consel y también del vicepresidente que es alicantino y que lucha por toda esta provincia y por la comunidad yendo a Madrid, yendo a Bruselas, yendo a cualquiera de los lugares donde cree que puede haber una inversión una expansión económica en esta comunidad Vamos a dejar un poquito, si le parece, para el final infraestructuras como la que nos comentabas antes del corredor mediterráneo y vamos a centrarnos en un lío que tenemos ahora aquí que es con respecto a las diputaciones Desde el gobierno de Mariano Rajoy se está intentando hacer una reforma yo no sé qué valoración tiene usted con respecto a esta idea que tiene el Partido Popular Bueno, yo creo que la reforma de la administración es necesaria es clave saber qué hace cada administración, aunque parezca una cosa tan sencilla hay veces que se han mantenido duplicidades y eso tiene que dejar de ser así cada administración tiene que ocuparse de un papel, de un papel determinante y hay que ser más eficiente, eso lo hacen ya otros países europeos nosotros tenemos que tomar ejemplo de esa situación y me parece que va a ser una de las reformas más importantes que probablemente haga el gobierno de Mariano Rajoy Es una reforma que incluye reducción de competencias en la administración local y también quieren reducir el número de diputados Yo no sé qué carencias habría en el caso de que fuera así Bueno, es una reforma compleja que está en este momento en estudio prácticamente a punto de ver la luz y se están haciendo diferentes consultas por ejemplo con la Federación Española de Municipios y Provincias se está viendo también a través de las comunidades autónomas y además compete a diferentes ministerios entonces lo que yo creo que es fundamental es que una vez que se va a cometer una reforma de este calado y de este calibre aunque haga falta un mes más, un mes menos, una semana más, una semana menos se haga como toca, se haga en profundidad y se haga para que España sea una vez más ejemplo en cada una de las medidas que se están tomando y que así desde la Unión Europea también se está poniendo de manifiesto Digamos también que sería un paso más para ponernos a la altura de Europa Sí, sobre todo es un paso más para ser más eficiente es un paso más para que al ciudadano le lleguen más cosas con menos trabajo y con menos presupuesto y para que también la administración deseche aquello que no corresponde y que no debe de hacer o que hasta ahora a lo mejor han hecho dos administraciones o tres al mismo tiempo Los socialistas de la Comunidad Valenciana al frente de Chimo Puig defienden la eliminación total de las diputaciones yo no sé cómo ve usted esta premisa Bueno, a mí me parece un error importante esta afirmación yo soy oriolana, soy alicantina y creo que las provincias cumplen su papel las diputaciones provinciales sobre todo dan soporte a municipios pequeños que son los que probablemente más necesiten de ese tipo de asesoramiento jurídico en un momento determinado o de esas competencias que ellos a lo mejor presupuestariamente no pueden asumir y tiene que hacerlo la diputación y sobre todo es que ahora yo creo que el debate no debe estar en si las provincias sí, las provincias no las diputaciones sí, las diputaciones no ahora debe estar en empleo sí, cuanto más mejor y ver cómo se puede ser más eficiente y cómo los principales partidos que son el Partido Socialista y el Partido Popular pueden llegar a acuerdos porque los ciudadanos lo que quieren es ver soluciones a los problemas reales Claro, porque eliminar una diputación, las diputaciones provinciales supondría la eliminación también de varios puestos de trabajo de muchísimos puestos de trabajo, estaríamos hablando, ¿no? Sí, pero sobre todo estaríamos perdiendo una seña de identidad muy importante o sea, la provincia de Alicante es la cuarta provincia de España y por eso también se nos respeta llegan inversiones, llegan infraestructuras nosotros damos servicio a muchísimas personas en esta provincia formamos parte de una comunidad muy potente y todo tiene su sentido ellos pretenden quitar las diputaciones para que hagamos una especie de acuerdos comarcales de todas maneras no llegaríamos a ninguna solución la provincia de Alicante tiene su seña de identidad tiene su idiosincrasia nos sentimos alicantinos y creemos que están dando soporte a las diputaciones también y sobre todo a los municipios más pequeños que son quienes los más no lo necesitan Esta reforma de la que estamos hablando, Eva ¿cómo afectaría al ciudadano de a pie? Pues el ciudadano de a pie lo que necesita es que los dirigentes tengamos la capacidad de entendimiento para poder dar solución a los problemas y no estemos cada día intentando inventar una genialidad como hace el Partido Socialista continuamente para desviar sus problemas internos y sus problemas de liderazgo y sus problemas en torno a unas siglas que no se sabe muy bien si son compromiso izquierda unida, PSPV, juntos, separados o qué pasa ahí entonces lo que yo creo que debemos entre todos conseguir es un acuerdo pero para el bien del ciudadano trabajo, educación, sanidad, mejorar cada una de las infraestructuras en la medida de lo posible, aportar optimismo también a la situación no estar todo el día haciéndome ya en lo malo de todo y en cuestiones que yo estoy convencido que los señores que esta noche y señoras que nos estén viendo en la televisión lo que necesitan son puestos de trabajo y poder llegar a final de mes y pagar la hipoteca lo demás no es lo importante en este momento Hablemos Eva ahora de otra infraestructura de la que les anunciábamos antes que nos ha comentado el corredor mediterráneo se aprobó en el Consejo de Europa se aprobó una enmienda que incluía el ALTED como en el corredor mediterráneo es un gran paso hacia adelante ¿verdad? Sí, bueno, es muy importante la Comisión de Transportes del pasado mes de diciembre junto con todas las redes transeuropeas de la Unión Europea yo presenté una enmienda para que se incluyera el enlace del corredor mediterráneo con el aeropuerto del ALTED somos firmes en cuanto a que las infraestructuras deben de ser interconectadas porque son más eficientes hacemos que los ciudadanos puedan llegar a más sitios de esa forma y no cortamos unas con otras eso va a suponer una lucha que tanto el Ministerio de Fomento en colaboración con el presidente de la Generalitat Alberto Fabra y en este caso el Parlamento Europeo a través de esta enmienda pues en torno a unos 300 millones de euros que llegarán a la provincia para este enlace directa e indirectamente lo cual creo que en momentos presupuestarios por los que pasamos es importante Un gran paso hacia adelante como decíamos y el corredor mediterráneo precisamente es una lucha que sigue continua nos decías tú que era una lucha también lo de lo del ALTED y ahora también el corredor mediterráneo se sigue luchando, es una lucha permanente para que llegue cuanto antes ¿verdad? Sí, el corredor mediterráneo ya anunció la ministra además ese mismo día estaba en Castellón con el presidente de la Generalitat una serie de inversiones en torno a unos 1500 millones de euros para ir a ese tercer carril, ese ancho transeuropeo es quizá la red más rentable de todas las que se van a poner en marcha el corredor mediterráneo es un enlace desde el sur de España hasta el norte de Europa lo que hace que nuestros productos de todos los sectores se puedan colocar en un tiempo récord y con unos gastos mucho menores que los actuales en cualquier país de la Unión Europea eso es un avance, eso va a dar puestos de trabajo riqueza, inversión y sobre todo el atractivo que ya tenemos para otros países se verá multiplicado por 100 una infraestructura que urge y de hecho desde la ejecutiva del gobierno valenciano se ha intentado meter más presión todavía para que se haga efectiva después de que se inaugurara hace tan solo unos días el AVE que une Barcelona con Francia Sí, sabemos que el AVE Alicante va a llegar antes de Hogueras es un compromiso del gobierno central la ministra lo hizo público hace poco el AVE a Castellón también tiene una fecha y el Corredor Mediterráneo en el año 2016 veremos ya, será una realidad veremos ya pasar por delante de nosotros unas obras que tienen que ver con ese paso hacia el futuro Una realidad que como decíamos va a generar riqueza va a generar empleo que es lo que realmente importa a todos los alicantinos Yo no sé Eva, para terminar ¿Cómo ve usted este 2013? ¿Se muestra optimista? Yo soy optimista por naturaleza porque creo que el ciudadano al final también tiene que percibir de nosotros seguridad y confianza para poder al mismo tiempo tenerla no solo en las instituciones sino en su día a día El año 2013 va a seguir teniendo algunas dificultades lógicamente pero se va a empezar a disparar sobre todo al final, en el tercer trimestre del año 2013 una mejoría en cuanto a los puestos de trabajo y por tanto al desarrollo económico tenemos una exportación que hace que sea un tirón fundamental hoy por ejemplo tenemos al presidente Rajoy con cinco ministros en Argelia intentando crear lazos para que empresas españolas de esta comunidad, de esta provincia vayan a invertir allí hay muchos puestos de trabajo que en este momento no se pueden crear a lo mejor en España con la rapidez que nosotros quisiéramos pero vamos a compensarlo con una salida temporal y puntual al exterior y vamos a ver como las balanzas comerciales empiezan a mejorar y sobre todo nos va a ayudar que la prima de riesgo está más serena Pues Eva, nos quedamos con esa mejoría de la que nos hablabas para este año 2013 que esperemos que sea así Muchísimas gracias por haber venido a Infolacantí Gracias a vosotros Y muy buenas noches Nosotros señores continuamos con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias!